Se ha cumplido un año desde que Grupo Salinas adquirió a los rojinegros del Atlas. Los zorros comenzaron a cambiar su historia y en 365 días Grupo Salinas ha sido capaz de transformar radicalmente al equipo, abandonó los puestos de descenso para convertirse en animador de la liguilla. Regresándolo a los primeros planos afortunadamente, un año de mucha intensidad. Desde la compra del Atlas, los zorros han sobresalido en fuerzas básicas. Reconocimos la importancia de la formación integral de jugadores como eje fundamental en este proyecto. Durante este primer año se lograron los campeonatos de la Copa Chivas y el Torneo Nacional de Fuerzas Básicas Subquinte. Además se tuvieron subcampeonatos en la segunda división y en la división de la futura división. Es así como se ha comenzado a construir una historia que promete estar llena de éxito en el presente y futuro rojinegro. Jesús Bernal, Azteca Deportes.